Muy bien chicos, les vamos a explicar una figura que se llama vacúnala, bien, ahora comienzo enchufando a la mujer, presten mucha atención, enchufo a la mujer 5, 6, 7, llegando aquí y le hago, dile que no, dile que no, 5, 6, ahora en el 7 voy a hacer, lanzo pierna, la mujer se tapa, voy a cruzar, 1, 2, 3, y voy a hacer contra pan hacia atrás, 5, 6, llego, 7, la mujer se sacudió los hombritos mientras el hombre está haciendo él, contra tal, y llego, y marco hacia detrás para comenzar, 1, 2, 3, 5, 6, 7, bien, ahora le aplicamos de espalda, out, enchufo a la mujer, 5, 6, 7, dile que no, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, lanzo, pierna, 7, vean, codos hacia arriba, hacia un poquito hacia atrás, pierna derecha estirada, 7, cruzo, 1, 2, y giro 3, ahora, el paso de la mujer, cuando el hombre hace el vacúnala, ella se tapa, y mientras el hombre va a cruzar, la mujer avienta como un polvito, 1, 2, llego y 3, ahora el hombre hace el contra tan hacia detrás, y la mujer va a mover hombritos, y hago, 5, 6, 7, y ya marco hacia detrás para comenzar la figura una vez más, lo intentamos con música, preparado, se va, detrás, le empezamos el espalda, preparado, se va, se va, detrás, repito las manos, se va, detrás, repito las manos, se va, detrás, gobierno de México.